Este tema se titula Tú me cambiaste la vida Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar El tiempo y el lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste corazón Así sin decimos nada Con solo una mirada Comenzaba nuestro amor Como dicen, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo y existe Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios Enciende Y vivió Ya no hay dudas a que El miedo se fue de huir Y todo gracias a ti Tú me cambiaste Tú me cambiaste la vida Lo que se viera Sí, sí Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Concibimos sin pensar El tiempo y el lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste corazón Así sin decimos nada Con solo una mirada Con solo una mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo Mi existencia Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que Pude con creer Ahora solo tus labios Enciende Y vivió Ya no hay dudas a que El miedo se fue de huir Y todo gracias A ti Tú me grundsando Adiós 3 4 Su 2 Do 1 1 2 3